¡Suscríbete al canal! Eh... castigo inminente... Uldum Ah vale, ya sé lo que es Eh... voy a continuar con esta quest Me dijo que tengo que explorar esta zona Voy a explorarla Bien, he examinado los jeroglíficos norte Como podéis ver tengo un par de addons nuevos Pero bueno, ya comentaré eso Con más detenimiento ahora mismo Este es el addon Carbonite Que es básicamente una sustitución al mapa Minimapa, sistema de misiones Y todo, 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 todo Como veis el mapa es bastante extraña A una primera vista Pero... es útil Y bueno, te muestra todas las misiones Donde completarlas y todo eso Esto ya no sirve de tanto Como servía en el WoW Vanilla Pero en el WoW origina... O sea, en el WoW antes de Cataclysm Sí que te servía Porque no podías ver Donde estaban las quests y todo eso Tenías que hacerlo todo a mano Eh... Aunque creo que tendré que desactivarlo Para ciertas cosas Tengo que pulsar esto Para completarlo Pero... no puedo O sí que puedo Sí, sí que puedo Vale, completar Es que... No estoy acostumbrado a usar este addon En Cataclysm, lo siento Y también tengo que cronometrar esto Son las 9.08 A las 9.30 O así acabo Y bueno, más la edición de todo esto Es un esqueleto que me quiere dar una misión Eh... Reúno 6 trozos de cuerda ¿Para qué? ¿Para qué quiero cuerda yo? Pero bueno Eh... Tengo que matar... Ah, ahí hay otra De otro tío muerto Snodz ¿Quién es Snodz? Coge las gafas rotas ¿Dónde están las gafas rotas? Coge las gafas ¿Y el diario? Coge el diario Voy a leer el diario No quiero leerlo Es muy largo Eh... Anteojos rotos Vale ¿Ahora puedo hablar con este tío o qué? Sep Espera, ¿y la cuerda? ¿Cómo consigo la cuerda? Vale, aparentemente así Me pongo las gafas y ahora veo A estos enemigos Pero bueno, no... Voy a recoger las luces estelares Que no sé para qué sirven Pero bueno ¡Ey! ¿Quién me ataca? No me ataques Hijo de puta ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuántos me atacan a la vez? No se vale No me ataquéis tantos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué susto, coño! ¿Dónde ha salido este? Vale, no sé quiénes me pueden dar las cuerdas. Pero, joder. ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, no, es la tía Que tengas un buen día Ese brillo en sus ojos Habla con Harrison Jones Zona Obelisco del Sol Ya se ha ido a otra zona Y veo una hierba aquí No puedo cogerla porque no tengo suficiente habilidad Y porque un tío ya la va a coger ¿Puedo coger esta? Tampoco Tengo que subirme herbolistería De hecho la tengo bastante subida Tengo que aprenderla Inscripción también Tengo que irme a Orgrimmar algún día de estos Orgrimmar Ese, hablar con este tío Mata a 6 sucesores de Alakir Y... Rescata a 8 supervivientes de Orsis Y... Encuentra al profeta Hadassi en Orsis Muy bien Otras 3 quests básicas que tengo que hacer Porque sí Pues nada Seguidores de Alakir, eh Pues toma Fogonazo in the face Mmm, aire volátil De hecho esto es bastante caro Voy a guardarlo Lo sé porque estaba subiendo herrería Con mi paladín Y requería muchos elementos volátiles de estos Y... Como no tenía Tenía que comprarlos En... La casa de subastas Y... Me gasté una pequeña fortuna en ello Creo que me gasté cerca de... 700 oro No es tanto pero... Es más que... Es más de lo que suelo tener en mi bolsillo Con este por ejemplo solo tengo 1000 oro Fuera flor Cada cosa de estas puede llegar a valer 13 o 15 oro en... En la casa de subastas Eso es bastante de hecho Coloso de la luna Luna es tu coloso Culoso Mmm, culoso Un momento ¿Por qué tienes un culoso, Luna? Nah ¿Por qué tienes un culoso, Luna? Bien hecho Ese hechito aún no está listo Oh, pero hay uno Hay un gatito ahí Hay que salvarlo Ah, no, espera Ya he salvado a 8 No tengo que salvar a nadie más Púdrete, adiós Esta es la lógica de las misiones del MOA Aparentemente Y aquí está el profeta Encuentro al... Re... Re... Receptáculo sagrado ¿Qué carajos? Bueno, gracias al Carbonite Sé exactamente dónde estará Ese receptáculo sagrado Receptáculo Gracias por la experiencia gratuita Consigue la piedra de la luna Y la piedra del sol Y los guardianes colosales Aquí hay uno Este es el del sol ¡Hostia! ¿Qué cojones? Coño, tengo que matar a esta bestia Joder Eh... ¿No os habéis pasado un poco? ¿Cómo voy a matar a esa mierda? Es inmensa Es más vida que yo El doble de vida, de hecho Y lo he matado Porque soy la hostia Y porque me he gastado Casi todas las habilidades que tenía Pero bueno Ahora matar al colosso de la luna Lo siento luna Tu culoso va a morir Robando Muérete No No me mates Sí Y claro Cuando Justo cuando lo mato Es cuando consigo Todas las cosas guays Estas Eh... Piedra de la luna Muy bien Consigue el cetro de Orsis El receptáculo sagrado Arma de haste de Orsis Eh... Qué difícil era esa misión, eh Imposible de completar C C Porque más vale la C No me mejora en realidad. Hablo con el rey Faori y San Ramkagen. Otra vez tengo que volver a Ramkagen. Y de hecho ya tengo 30 misiones completadas, lo cual es un poco menos de un tercio. No está mal, no está mal. Vamos avanzando poco a poco. Y tengo 33,8% de mi nivel. Así que cuando acabe estas misiones será justo cuando subiré al 85 más o menos. Y luego tendría que equipar a este mago y todo eso. Y bueno, creo que si sigo grabando ahora será demasiado tedioso. Así que voy a completar esta misión. Voy a ver el vídeo. A ver qué me dicen. A ver de qué hablan estos tíos. A la muerte utilizaría el poder de los Cetras para desentrañar los secretos de Uldum. La muerte es súper poderoso ahí. Puede destruir todo el mundo solo con su aliento. Solo por haber salido debajo de la tierra. Ha destruido dos continentes. Ahí los ha destrozado completamente. Y va a buscar los secretos de Uldum ahí para terminar con el cataclismo. ¿Para qué? Si suelo sacudir su cola y ya lo destruye todo. Que sí, venga. Muy interesante. Oh Dios, cuántas cosas pasan en la pantalla, eh. Blizzard en serio. ¿Podríais ahorraros esta escena de vídeo? ¿Podría ser un simple texto de misión? Porque no ha pasado absolutamente nada. Eso. ¿Tengo que ir a hablar con este ya o qué? ¿Con Harrison Ford Jones? No, aquí ya tengo una misión. Pues nada, voy a coger esta misión y voy a... No, de hecho no voy a cogerla de momento. Porque así no me olvido de qué tengo que hacer en el siguiente capítulo. Pero voy a cortarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. En el próximo seguiré haciendo quests a ver si llego a 50 como mínimo. Y ya tendré casi la mitad de las misiones de Uldum. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!